¿Qué es el programa de seguridad de la Nación? Este es un programa muy interesante porque es pensar y hacer la seguridad con las escuelas y al decir con las escuelas es de los dos niveles, primarios y secundarios, una iniciativa muy interesante del Ministerio de Seguridad de la Nación. Mirar la seguridad como un fenómeno social muy complejo y abordarlo desde la mirada multiagencial, abordarlo desde los distintos ámbitos de la sociedad y no solo en el estudio y el análisis sino también en el compromiso de intervención. Y en ese sentido hemos construido materiales conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Nación, son materiales para trabajar las temáticas de seguridad, de pensar y hacer la seguridad con las escuelas. Entonces tenemos que enfocar el tema de la seguridad desde una mirada cultural. Y bueno, la escuela es el primer espacio público democrático que tienen los ciudadanos, entonces me parecía que es una forma también de construir un discurso sobre la seguridad que se contraponga muchas veces a la mirada simplista, punitiva, o sea que pensar a la seguridad solamente desde el delito. Nosotros creemos que la seguridad hay que pensarla desde la promoción de los derechos y nosotros creemos que estos son valores que hay que transmitir, nosotros entendemos la educación como también una educación muy fuerte centrada en valores, valores democráticos de convivencia y que tenemos que apostar al mediano y largo plazo, ¿no? O sea, todo cambio en la concepción de seguridad es un cambio cultural y ese cambio cultural qué mejor quedarlo en el ámbito de la educación. Esto es toda una construcción y requiere de que estos programas puedan ser sustentables en el tiempo, puedan ser de nutrida intervención de los docentes, de los padres y de los chicos, por supuesto, y sostenido en el tiempo estos programas como una política pública de Estado.